Vamos, vamos, vamos con este rico de mira que se va alistando papi La gente que ya quiere seguir tomando Oye, rico Hoy te vi pasar de brazo como otro Tu fuiste mi amor, tu fuiste mi esposa Hoy recuerdo los días felices junto a ti Yo a pesar de todo te llevo dentro de mi Amor, 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 siempre un gran dolor Hoy que ya te vi, cuando no, amor Amor, 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 siempre un gran dolor Hoy que ya te vi, cuando no, amor Tarde, me arrepiento de haber dejado nuestro amor Y a pesar de todo te llevo dentro de mi Amor, 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 siento un gran dolor Porque yo te vi, cuando no, amor Ay, 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 se viene también el tema de los negros Hoy te vi pasar de brazos como otro Tu fuiste mi amor, tu fuiste mi esposa Hoy recuerdo los días felices junto a ti Y a pesar de todo te llevo dentro de mi Amor, 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 siempre un gran dolor Hoy que ya te vi, cuando no, amor Amor, 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 siempre un gran dolor Hoy que ya te vi, cuando no, amor Tarde, me arrepiento de haber dejado nuestro amor A pesar de todo te llevo dentro de mi Amor, 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 siempre un gran dolor Hoy que ya te vi, cuando no, amor Cuando no, amor, cuando no, amor ¡Ay, ay, ay, amor! Amor, amor, ahora que sí ¿Qué le tratan? Sin que metales, caramba ¡Ay, ay, ay! Salud, salud, claro La buena cumbia presente en garacho ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos!